Mexicanos, hoy tendré que hacer un señalamiento que creo que es importante, que pongamos atención en lo siguiente. ¿Cómo es posible que canales de redes sociales, programas estos que nos dedicamos a hablar con la verdad y con toda libertad, señalando y criticando, créame, lo que no debe pasar en este país? Y ya conocemos a los medios electrónicos y escritos, estos chayoteros, que vaya que da risa que ya se les acabó. Y hablo del chayo que recibían. Pero yo quiero puntualizar algo, mexicanos. Se le dio importancia a un evento como si fuera la boda del año en el país. Muchos intentaron con esto deteriorar, descalificar, y se empeñaron en tratar de exhibir a un hombre que colabora, tal vez uno de los hombres más cercanos y amigos del licenciado Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente electo. Y lo aclaro y lo digo con fuerza. César Yañez, usted lo recordará, el que siempre estaba junto, o siempre está junto a Andrés Manuel López Obrador, grabándole sus discursos y toda la participación que ha tenido por muchos años a lo largo y a lo extenso de este país. César Yañez, que hoy tendrá un cargo muy importante en la oficina presidencial, siendo un filtro y siendo un hombre en políticas públicas importantísimo de decisiones, créame, básicas. Pero yo quiero retomar esa boda donde aquí le voy a platicar la otra moneda del evento. La hoy esposa de César Yañez, una mujer, una mujer ejemplar, una empresaria, una mujer de bien, que fue víctima, mexicanos, de esta rata, exgobernador de Puebla, Moreno Valle, y víctima de la hoy, que pretende ser gobernadora, esposa de este ratero, y que vaya a que son un equipo extraordinario. Dos poblanos repudiados por sus coterráneos poblanos. Que yo aquí digo, no cabe duda que tan cerca del infierno y tan lejos de tratar de negociar lo que tal vez va a ser la peor tragedia para estos sátrapas apátridas. Le quiero recordar, producto de ese partido Acción Nacional, Moreno Valle, un asesino, un abusador, un degenerado, y créame que le puedo aquí platicar veinte mil cosas de ese mafioso, haciendo evidentemente corte celestial con este que ya se va, otro apátrida sátrapa como Enrique Peña Nieto. Pero yo quiero hacer y puntualizar la infamia que le hicieron a la hoy esposa de César Yáñez, colaborador directo de Andrés Manuel López Obrador, tiene un origen y tiene una circunstancia. Jamás se imaginaron que Andrés Manuel fuera presidente y que uno de los hombres más cercanos y de mayor confianza y más amigos del presidente electo estaría en la posición. Sin embargo, yo le puedo asegurar que aquí no va a haber venganzas bajas y vulgares como acostumbran estos, los del PRI y los del PAN. Aquí solamente se va a aplicar la mano de la justicia y nadie por encima de ella. Mexicanos, hay cuestiones más trascendentales en el país. Nos fijamos y nos enfocamos en una boda y hemos olvidado eventos que han manchado este país. Atenco, responsable de este asesino que ya se va, Enrique Peña Nieto. Aguas Blancas con un presidente en el exilio porque así actúan los cobardes. Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Qué le parece los 43 de la escuela normal en Ayotzinapa? Guerrero, también responsable este asesino que ya se va. Y otros más hechos en el país. Porque no olvidemos, 195 mil asesinados y muertos responsables de este sátrapa que ya se va. Esos son eventos que deben de tener trascendencia y en el que los mexicanos, las redes sociales y los medios de comunicación deberían de estar reclamando y poniendo la atención. Que si la boda de César Yañez y de su señor esposa, la empresaria, víctima de estos sátrapas de Moreno Valle y su esposa, que sea un ejemplo del abuso de poder y de autoridad de un gobernador mafioso. Pero que no represente los que se empeñan, los que quieren exhibir que una boda donde hubo viandas, donde hubo vinos, donde hubo grupos musicales, no mexicanos, fue una boda clásica y tradicional de la provincia. Volteamos a ver los grandes eventos, el dispendio, los gastos que hizo esta familia imperial de estos rateros que ya se van, Peña Nieto y su familia. El dispendio no solamente en nuestro país, en la nariz de los mexicanos, sino la burla. Créame que hoy seguimos viviendo porque todavía con esa desvergüenza, esa inmoralidad, siguen presentándose y gastándose el dinero del erario que aportamos los mexicanos en este país. Una boda del que hoy va a ser ese colaborador y amigo de Andrés Manuel López Obrador. Pero hechos tan sangrientos y dramáticos como los que provocó este presidente saliente y los otros que la historia de México hoy celebró el 2 de octubre la tragedia de los estudiantes en la Ciudadela, en San Cosme y en Tlatelol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!